En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios justo y misericordioso esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y que recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente, allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron esto? Sí, la respondieron. Entonces Jesús agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Queridos hermanos, un día vendrá el juicio de Dios como un momento decisivo y para aquel momento los ángeles serán sus colaboradores para separar en la red donde se recogieron mezclados toda clase y variedad de peces, los buenos de los malos. Antes de ese momento, y para adelantar esa tarea que podríamos llamar de control de calidad que realizarán los ángeles, seamos nosotros mismos quienes realicemos un autocontrol de calidad. Más que para juzgar a otros y sobre todo con una crítica despiadada, viendo los defectos en otros que no somos capaces de reconocer en nosotros, sometámonos a este momento personal. En primer lugar, para reconocer la existencia del mal, y ello implica el ejercicio del discernimiento. En segundo lugar, para aprender del mal realizado y evitarlo a futuro, y ello implica el don de sabiduría. Y en tercer lugar, para intentar siempre elegir el bien por sobre el mal, y eso es precisamente la libertad cristiana. Pidamos que nosotros podamos practicar como Cristo desde la cruz estos dones y elegir lo bueno a la manera de Jesucristo el Maestro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.